Realiza en Guanajuato el primer encuentro entre grupos países Francia y México para la cooperación descentralizada donde el gobernador Miguel Márquez Márquez refrendó voluntad para establecer lazos de coordinación y trabajo en conjunto en proyectos de beneficio comunitario. A principios de este 2017, en la Conferencia Nacional de los Gobernadores, se propuso la conformación del Grupo Francia como un espacio técnico de diálogo y colaboración para dar visibilidad, ampliar y fortalecer la cooperación franco-mexicana. El gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, preside este grupo. El mandatorio estatal dijo que la relación de la entidad con Francia se ha intensificado en los últimos 20 años y en el estado hay una inversión de casi mil millones de dólares con más de 5 mil empleos directos hasta el momento. Agradeció la confianza en la Canago por la presidencia de este grupo. Colombia se fortalece más. Y muchas otras empresas más que suman cerca de mil millones de dólares de inversión francesa en nuestro estado. Son más de 5 mil empleos más los que se estarán generando próximamente. Bueno, pues esta es parte de lo que hemos venido logrando de manera conjunta. Yo felicito por este trabajo que me honró la Conago, la posibilidad de llevar a cabo esta relación franco-mexicana, donde todos los gobernadores depositan la confianza en un servidor para llevarla. Sobre todo en los compromisos, en los acuerdos de voluntad y seguir incrementando los lazos de coordinación y de trabajo conjunto. Esta cooperación internacional, yo soy un convencido, no es para la foto, no es el momento. También tiene que ser la visión de mediano y largo plazo. Y en Guanajuato ya lo venimos. Por su parte, la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, dijo que este encuentro es un punto de reflexión para que el modelo de cooperación inspire a otros países que a futuro se puedan incluir en la agrupación franco-americana, pues es un modelo innovador que se puede reforzar en los resultados de esta reunión. Los actores públicos, los gobiernos locales que ustedes representan juegan un papel muy importante y cada vez muy importante. Desde hace muchos años, regiones, municipalidades, ciudades francesas han desarrollado lazos de cooperación muy fuertes con gobiernos locales mexicanos. Hoy, por primera vez, ustedes están reunidos con nosotros para compartir sus experiencias de cooperación en distintos ámbitos. La consejería recordó muchos de los temas de cooperación. A mí me gustaría destacar, por supuesto, la cooperación entre Guanajuato y Bordeaux en la gobernación local, intercambios culturales, universitarios y económicos. Estos momentos de intercambios pueden ayudar a identificar nuevos marcos de colaboración y brindar oportunidades a otros actores como empresas, asociaciones o quizás avanzas de desarrollo para participar también en estos proyectos. En esta primera reunión se firmó un acuerdo para generar una agenda común de trabajo entre los grupos países. En esta ocasión fue en Guanajuato y se propuso que dentro de dos años esta reunión suceda en Francia. En este primer encuentro estuvieron también presentes Rolando García Martínez, secretario técnico de la CONAGO, Michelle Bernigü, presidente de Grupo País México, Edgar Castro Cerrillo, presidente municipal de Guanajuato, entre otras personalidades. Para Vía Noticias, Andrés Pérez.